Buenas tardes, estimados estudiantes. Feliz día, Dios les bendiga. Bienvenidos al video informativo que complementa la clase anterior estudiada sobre el desarrollo embrionario. En esta ocasión vamos a estudiar los trimestres del desarrollo embrionario en el ser humano. El desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el pato. En los humanos duran normalmente nueve meses y en cada uno de los trimestres en los que se divide se desarrollan diferentes partes del cuerpo. El primer trimestre. Durante esta etapa el embrión se implanta en el útero materno y se empieza a desarrollar. De hecho, a finales del tercer mes ya se habrá convertido en un feto. Los órganos se están formando, aunque todavía necesitarán algunos meses más antes de que puedan funcionar. A partir de la quinta semana se comienza a estructurar el tubo neural, que más tarde dará lugar a la columna vertebral y a la medula espinal. Asimismo, entre la novena y la duodécima semana ya se podrán sentir el latido del corazón y se pueden distinguir los brazos, las piernas y la cabeza mediante una hipografía. Segundo trimestre. El feto continúa creciendo. La mayoría de sus órganos están prácticamente formados, aunque todavía no podrían funcionar fuera del vientre materno. De hecho, ya se puede definir el sexo, porque en este periodo se terminan de formar los genitales externos. Sus huesos siguen endureciéndose mientras sus brazos y piernas crecen. En estas semanas el páncreas comienza a producir insulina, el hígado empieza a segregar diferentes enzimas que son esenciales para descomponer la bilirubina y su piel se cubre de lanugo y demis. Las áreas del cerebro especializadas en los sentidos también se empiezan a activar, de manera que el bebé es capaz de escuchar los sonidos que provienen del exterior. Tercer trimestre. El bebé continúa ganando peso, aunque ya está prácticamente formado. De hecho, podría sobrevivir fuera del vientre materno, aunque sus órganos aún están débiles. El corazón ya volvió a sangre el resto del cuerpo. Los pulmones han desarrollado una compleja red de vasos sanguíneos para nutrirse y su cerebro, que habrá producido 100 billones de neuronas y tendrá cerca de 100 trillones de conexiones, ya puede regular la temperatura corporal. Los nervios y sentidos del bebé también están desarrollados casi completamente, por lo que es capaz de percibir con mayor claridad los estímulos del medio. De hecho, a partir de la semana 36, el bebé puede llegar en cualquier momento, por lo que durante las últimas semanas es probable que vaya colocando la cabeza sobre la pelvis, esperando el momento para nacer. Muchas gracias por su atención. Feliz día. Feliz día.